Preolla es en sus cantares, rica en armonía, alegra a la gente mía, sus estrofas musicales, es hija de un parrandón, de la Navidad Zuliana, es la eterna, soberana, gaita, genuina, expresión. Ahora le estamos dando, señores, gaita jocosa, la sencilla es más sabrosa, sus ritmos tradicionales. Sabe a yacar, sabe a pueblo, sabe a pura tradición, y siempre será anfitriona en cualquier reunión. Ahora le estamos dando, señores, gaita jocosa, la sencilla es más sabrosa, sus ritmos tradicionales. Sabe a yacar, sabe a pueblo, sabe a pura tradición, y siempre será anfitriona en cualquier reunión. ¡Eso es! ¡Sabroso! ¡Y en Maragallta! Por cantarla en esta tierra, la más completa del mundo, el sol y el catatumbo, pierden su rayo de estrellas, el gran lago, las palmeras, con todo su esplendor, conjunta con el folclor más grande de Venezuela. Ahora le estamos dando, señores, gaita jocosa, la sencilla es más sabrosa, con ritmos tradicionales. Sabe a yacar, sabe a pueblo, sabe a pura tradición, y siempre será anfitriona en cualquier reunión. Ahora le estamos dando, señores, gaita jocosa, pero que la sencilla es más sabrosa, con ritmos tradicionales. Sabe a yacar, sabe a pueblo, sabe a pura tradición, y siempre será anfitriona en cualquier reunión. ¡Sí, señor! ¡Rabrosita! Por último yo les digo, a mis hermanos gaiteros, que prosigan con esmero, de hacerla con cariño, melodía pegajosa. Y una letra muy de moda, golpe viejo de tambora, es sencilla y más sabrosa. Ahora le estamos dando, señores, gaita jocosa. La sencilla es más sabrosa, sus ritmos tradicionales. Sabe a yacar, sabe a pueblo, sabe a pura tradición, y siempre será anfitriona en cualquier reunión. Ahora le estamos dando, señores, gaita jocosa. Y ahora le estoy cantando, gaitica sabrosa, movida y bonita. Sabe a yacar, sabe a pueblo, sabe a pura tradición, y siempre será anfitriona en cualquier reunión. Gracias.